Una vez que ya tenemos los pejerreyes arrebozados, vamos a empezar con la ensalada. Vamos a mezclar un poquito de rabanitos rallados, ajonjolí y nuestros riquísimos fideos marcopolo. No se pegan ni se deshacen y gracias a su textura podemos usarlos en esta receta. Y en un 2x3 tenemos lista esta rica y fresca ensalada con fideos marcopolo. Espero que la prueben en casa y muy buen provecho. Nunca se pegan los mejores fideos, los tiene marcopolo, Gladys. Ahora sí, después de ver la receta, me vas a decir entonces quién tiene el sabor de marcopolo. Primero comenzamos con Roger. Querida Gladys, tienes el nombre de una ex enamorada y yo a una ex enamorada nunca le miento. Acá está. No sea, vamos a ver. O si no, María Gracia, la bellísima María Gracia que interpreta a Catalina, lo tendrá ella. Gladys, tienes voz de ser una persona muy linda, así que confía en mí. Ay, por favor. En los hombres no. En los hombres no, 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 no. En los hombres no, 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 no. Pero quizás el cuero que voy a presentar a continuación puede tener el plato. Andrew Guivo. ¿Qué tal, Majo? Bueno, yo tengo acá toda la platita. Mira, Gladys, 2.400 soles. Y a un sapo que se calatea tan fácil como sea. Muy bien, por 2.400 soles. Vamos, Gladys. Quisiera ayudarte, pero no sé dónde han puesto el plato. Vamos a ver, ¿a quién le creemos? 2.400 soles. Gladys. Nadie sabe, nadie sabe. Sinceramente te digo, Gladys. No sé. Vamos a ver. 2.400 soles. A la una, a las dos. Andrew. Andrew, muy bien. Vamos con Andrew entonces. A ver. Mucha suerte, Gladys. A la una, a las dos, a las tres, Andrew. A ver, 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 estoy diciendo, acá está. ¿Por qué le ponen siempre a Roger el plato? Yo pregunto. Entonces, bueno, pero ¿qué se lleva Gladys, Roger? Una super ganaste, Marco Polo. Gracias, Marco Polo. Y el pozo se sigue acumulando. Ahora tenemos 3.000 soles. Ya saben, gracias, Marco Polo. El cariño de mamá. Mamá. Videos, Marco Polo, para que alimentes esa magia que solo tú puedes dar, Marco Polo. El cariño de mamá. Gracias, Marco Polo. ¿Cómo está esa moral, mi querido guachimán? El amor es siempre en alto, compadre, siempre en alto. Muy bien, ¿alguna mención que tenga que hacer usted? Por supuesto que sí, el taller de teatro del barrio Producciones arranca ya. Cuando arranca, informes, teléfonos. 6, 7, 1, 28, 25 y 9, 9, 3, 29, 40, 96. Parte. Este taller de teatro del barrio Producciones. Y aparte de contarles que el miércoles 10 estamos en el Real Plaza de Arequipa a las 5 de la tarde. Firma Autografación Nation. Con tremendo éxito que está teniendo, mi amor, el guachimán. Yeah, baby. Y ya estamos en Lima, en el Real Plaza del sábado 20 a las 4 de la tarde. Muy bien. No se arrajo en mi cara, no se arrajo en mi cara. Vamos, ¿quieres ver la siguiente prueba? Claro que sí, señor guachimán, José Lito. Vamos a ver, señor director. Por favor, lánce ahí. Siguiente prueba del guachimán, mamán. Entonces, vamos a una coordinada. Así es, la siguiente prueba. Ahí está, gracias por seguirme. Al ritmo de Deysi. Al ritmo de Deysi. Al ritmo de Deysi. Pero antes, que se coman su ají. Antes no vamos al corte porque ya regresamos. Buscando al guachimán, mamán. ¿Cómo te está por él? ¡Hasta! ¿Cómo te está por él? ¡Muy bien! ¡Vamos al corte, ya regresamos! ¡Vamos a la siguiente prueba del ritmo de Deysi Araujo! ¡Espectacular! Gracias, Deysi, por estar con nosotros. ¿Dónde vas a estar? Hola, el 27. Estamos en el Guaralino. Estamos con sonido 2000, la orquesta bareto y mayonet también. Y el día viernes estoy en Quimbaravip. Ahí estamos apoyando a la selección peruana. Y gracias a mi salón, Estilos Deysi Araujo en San Juan de Lurigancho. Gracias, Deysi. Al ritmo de Deysi. Música, el que mejor baile con Deysi será el ganador, por favor. Todos a la vez. Música, maestro. Vamos, Deysi. Uno por uno. Vamos, Ebra. Suéltate. Estalza. Estalza. Otro pasito rota. Regresa la tómbola. ¡Vamos, Paul! Siguiente ritmo. Ahí. Al ritmo de tu agarra. Vuelta, vuelta y vuelta y tú me vas a ver. Esa mano, esa mano, esa mano. ¿Quién le pone? Está vivo, siguiente. ¡José! Vamos, papi. El paso del poli. Se está polvido. Vamos con el siguiente, por favor. Alguien lo... ¡Poca, paudaz! Samba, tampaya. Vamos, Alguien. Vamos, Alguien. Samba, tampaya. Samba, tampaya. Samba, tampaya. el guachimán, nos vemos siempre, no se lo pierdan yo te robo unos segundos para decir que me han robado el auto al papá de Andréita Luna que es mi compañera de la academia y es un auto Daivo Cielo del 98 Plata Piedra, Placa AOL 600, AOL 600 en Miraflores, sí a una paralela de la avenida Arequipa si lo ven, no sé, o algo, puedan ayudarnos pueden llamar a los teléfonos 99809-3152 o al 424-7362 perfecto, muchas gracias chico, gracias por su presencia gracias por venir al programa yo quiero mandar un saludo rapidito de cumpleaños a Helen Medina Vargas que cumple 5 añitos y a Milagros Ruiz muy bien, adelante Roger quiero pedir un fuerte aplauso porque tenemos unos campeones mundiales de marinera el gran Huguito y la gran Martita ayer fue el día de la marinera ¿sí o no? el día nacional de la marinera donde no solamente es norteña, sino limeña sierra, selva linda la marinera, ¿no? ¿hace cuánto tiempo que bailas? 8 años 8 años, y los chicos quieren aprender porque ya todos quieren hablar reggaetón, otras cosas pero nuestra marinera ¿a dónde tienen que llamar? un baile nacional pueden llamar al 349-7631 o vía Facebook a Hugo Romero Marineri Más pongan Hugo Romero Marineri Más y van a tener toda la información nos escribimos nos escribimos, además felices de que se haya dado este decreto supremo que declaren a nivel nacional el día de la marinera el 7 de octubre, ya saben, todos los 7 de octubre ahora sí, nos despedimos entonces bailando marinera la pista es suya de dos la persona reina no paramos nunca con los campeones de marinera, los trujillanos y así con este lindo baile festejando dejamos un poco con la marinera solo tenemos entonces la persona reina nuestra querida marinera bajo acuérdate acuérdate de tus tiempos que viva la marinera que viva a los caballos de paso los campeones mundiales de marinera porque sí ahora es un campeonato mundial aunque no lo crean así es nuestra querida marinera Hugo y Martita demostrando por qué son los mejores de todo el mundo del mundo viva nuestra danza nacional con la marinera saludando a toda la marina del Perú en este feriado el hindo que viva el norte gracias muchas gracias nos despedimos gracias a Kat por mi vestido nos vemos mañana chao chao que viva el Perú que viva el Perú